Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Nesa, la radio de todos. Vecino de Nesa, este 10 y 11 de diciembre, encuentra empleo sin salir de casa. Sí, como lo escuchaste, sin salir de casa. Solo en la primera Feria Virtual del Empleo Nesa 2020. Más de 100 empresas participantes ofrecerán más de 7000 vacantes. Y en una de ellas seguro encontrarás tu gran oportunidad. Para participar, solo regístrate en el formulario que podrás encontrar en el cartel de la Feria del Empleo, que está en la página de Facebook del H.Ayuntamiento de Ciudad de Zahualcóyotl. Y así de sencillo, al alcance de un clic, podrás encontrar un nuevo trabajo para empezar el 2021 con el pie derecho. No lo olvides, este 10 y 11 de diciembre participa en la primera Feria Virtual del Empleo Nesa 2020. Y encuentra el trabajo que siempre quisiste desde tu hogar. ¡No te lo puedes perder! Radio Nesa, la radio de todos. Te desea una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Hola amigos, bienvenidos a su programa Mundo Enigma, Misterio Digital por Radio Nesa, la radio de todos. Hoy tenemos un programa sensacional, un programa extraordinario. Vamos a hablar acerca de lo que son algunos de los elementos de la conciencia que nos son introyectados desde la más temprana infancia. Quiero enviarles un caluroso saludo a todos este miércoles 30 de diciembre. Ya vamos terminando con este año que ha sido un año verdaderamente difícil, con muchos problemas que se nos han puesto enfrente. Posiblemente para que vayamos adaptándonos a estos nuevos planteamientos que nos hace la vida, que nos hace la propia naturaleza. Y bueno, pues que nosotros tenemos que ir sorteando porque parte de las capacidades que tenemos los seres humanos son las capacidades adaptativas. Las mutaciones que nuestra conciencia va pudiendo desarrollar para transformarse y encontrar y enfrentar y exitosamente esta nueva normalidad. Esto nos hace preguntarnos muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuáles son los planes del universo para nuestra conciencia humana? Esto evidentemente es parte de los planes de ese universo, de este universo, y que desafían la conciencia humana para que nosotros podamos entender y aprender quizá nuevos modelos de vida, podamos encontrar nuevas formas, nuevos modelos de vida. Siempre nos hemos enfocado en la cuestión material o nos han dirigido la atención hacia la forma en que debemos construir este panal existencial, este panal de nuestra existencia, donde gran parte, la mayoría de nosotros somos las obreras del panal y solo algunos cuantos son los ánganos o las reinas del panal. Bueno, pues esto se ha tenido que transformar en base a todo este asunto que se ha dado en este año 2020, donde ha venido esta pandemia a revolucionar todo el sentido social que tenemos los seres humanos. Y entonces hoy vamos a analizar a fondo, vamos a analizar lo más a fondo posible que se pueda, contando con las salvedades del tiempo. Ustedes saben que el tiempo es nuestro enemigo en este tipo de programas, pero bueno, pues contando con esta salvedad, vamos a tratar de analizar y de emitir algunas opiniones. Ya saben ustedes que, como siempre, los invitamos a que nos dejen mensajes en el chat o en nuestro correo de voz 554925-8953, 554925-8953, para que posteriormente nosotros en base a esto repliquemos esos mensajes, los pongamos al aire y bueno, pues ustedes también enriquezcan todo este asunto, todos estos análisis, todas estas cosas, estas formas y desarrollos que nosotros vamos tomando para tratar de mejorar nuestro presente. Recuerden que en el mundo enigma, sumamos a otras realidades para mejorar nuestro presente. Y bueno, pues las mutaciones en la gestación, por ejemplo, cuando un ser humano está en el periodo de gestación, en esos nueve meses que conforman la gestación humana, se producen cambios en el ADN y en ese mismo momento, en el mismo momento que se da la fecundación y el desarrollo posterior, se producen las mutaciones de la gestación. Eso es, digamos, a lo que se le llama una mutación, a cuando el ADN va cambiando en un ser humano. Nosotros en nuestra conciencia también tenemos una base, una base de conocimiento, una base de sensaciones, una base de percepciones, una base de afectos, una base de información para la vida que puede mutar y es necesario cuando nos enfrentamos a situaciones y condiciones como la que actualmente estamos viviendo, amigos de Mundo Enigma. Los receptores sensoriales solamente reciben las frecuencias y energías electromagnéticas y crean reacciones bioquímicas y electromagnéticas en nuestro cerebro. Es decir, ¿qué le acabo de decir? Que la realidad no existe, que la realidad la forma nuestro cerebro. Le voy a poner un ejemplo, no hay colores en el mundo que nos rodea. Digamos, no hay ninguna sensación que sea real en el mundo físico. Todo lo que sientes es creado por tu cerebro y por tu conciencia. Les voy a poner un ejemplo rápidamente. Cuando nosotros vemos un color se debe a la frecuencia y a la velocidad y a la intensidad de la luz. Los colores realmente no existen. Las frecuencias, las velocidades, el flujo de la luz es lo que nos da en combinación con nuestros órganos sensoriales. Por ejemplo, con la vista, con los bastones y todos esos elementos que tenemos en el ojo. Transforman esos flujos luminosos, esas frecuencias luminosas y las convierten en color en nuestro cerebro. Así es que nuestro cerebro es literalmente el que pinta este mundo. El mundo no tiene color. ¿Recuerdan ustedes aquella frase que dicen en la película Matrix cuando Morfeo recibe a Neo? Después de que están platicando, lo lleva a un mundo que está completamente como en ruinas, como quemado, como oscuro. Y le dice bienvenido al desierto de lo real. Es decir, la realidad no existe. La realidad la creamos a través de lo que tenemos de información en nuestro cerebro y lo que tenemos en nuestra conciencia. La conciencia parecería estar hecha de sensaciones. Ahora, hemos hablado aquí en el mundo enigma sobre el hecho que quizá la conciencia es el órgano que digiere las impresiones que llegan de fuera y las transforma el órgano capaz de transformar las impresiones o que debería ser capaz de transformar las impresiones es la conciencia. Nuestro cerebro lidia con las formas para pintarnos el mundo de una manera agradable o desagradable en algunos casos para nosotros mismos. Pero la conciencia es la que es capaz de transformar las impresiones en algo benéfico o en algo negativo para nosotros. Cuando no tenemos conciencia, cuando no tenemos ese órgano, bueno, pues las impresiones que llegan de fuera, las impresiones nos dominan y nos hacen como se les da su regalada, ganan. Es muy sencillo, mire, es como si de repente a nosotros nos quitaran el estómago, que es un órgano de digestión del alimento físico. Si nos quitaran el estómago, ¿qué sucedería? No podríamos digerir los alimentos y ¿qué pasaría? Pues nos moriríamos inmediatamente. Entonces las impresiones, si no tenemos conciencia, si no hemos desarrollado conciencia, una conciencia adecuada, si no hemos desarrollado este órgano de digestión de las impresiones que llegan por nuestros órganos sensoriales, no vamos a poder digerir los mensajes que el mundo nos está dando a través de sus formas, a través de sus sonidos, a través de sus texturas, a través de todos estos elementos que se conjugan para darnos el mensaje cotidiano de la vida. Algunos piensan entonces que la inconsciencia es la ausencia de sensación y la conciencia depende de la vivencia de las sensaciones. Es decir, cuando nosotros vivimos las sensaciones, cuando las transformamos, cuando las entendemos, cuando les damos significado, es cuando sirven de algo, cuando no, no sirven absolutamente de nada. Entonces, si nuestro catálogo de sensaciones, dicen los psicólogos, es lo bastante amplio, tendremos un mayor desarrollo de nuestra conciencia. Si nuestras vivencias de sensaciones son lo bastante amplias, tendremos entonces un mayor, mucho mayor desarrollo de conciencia. Si esto dice la ciencia, de que la conciencia depende de las sensaciones y todos los procesos se desarrollan en el cerebro en respuesta al entorno, al entorno en el que estamos nosotros desarrollándonos, bueno, pues entonces, porque algunos al ver, digamos, un accidente, un acto de violencia, se conmueven y otros pasan como si nada estuviera pasando, aunque pasen enfrente de este acto, de esta situación. Bueno, pues esto es algo bastante enigmático, no es algo que muchas veces nos hemos preguntado nosotros y no hay una respuesta, digamos, una respuesta coherente a este asunto. Pero así es, así es la cuestión. Entonces, miren ustedes, La sensación, la conciencia y la moral se alimentan del flujo de la vida. Las sensaciones, la conciencia y la moral, lo repito, se alimentan del fluir, del flujo, del tráfago, de la interacción de la vida con nosotros o de nosotros con la vida. Las emociones son reacciones psicofisiológicas, generalmente, de las personas ante situaciones relevantes, desde el punto de vista que le mencionaba al principio, desde el punto de vista adaptativo. Pongan mucha atención, amigos, porque este programa está lleno de información, tales como aquellos que implican peligro, amenaza, desafío, pérdida, éxito, novedad, etcétera, etcétera. Todas estas interacciones, todas estas, digamos que situaciones relevantes, son las que van nutriendo nuestra conciencia. Estas reacciones son de carácter universal, bastante independientes de la cultura y producen cambios en la experiencia afectiva. Tenemos los seres humanos tres dimensiones. Vamos a hablar, la primera dimensión es la dimensión cognitivo-subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? La relación entre nuestras emociones y el conocimiento. ¿Es necesario involucrar las emociones en el conocimiento? Sí, sí es necesario. Sin pasión, ningún conocimiento lo vamos a adquirir adecuadamente. Así es que se necesita la pasión para tener conocimientos, digamos, adecuados, conocimientos útiles, conocimientos que nos hagan mejores seres humanos. Porque el conocimiento por el conocimiento, así nada más porque sí, pues no es como que dijéramos la gran cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues miren ustedes, aquí estamos entonces en esta, en esta, frente a esta, frente a esta, esta disyuntiva, frente a este concepto. Entonces, digamos, de acuerdo con esto, la dimensión cognitiva y la afectiva, son una unidad que puede ser desligada. Los afectos no se pueden aislar respecto del conocimiento, ni tampoco de la situación o el problema que los genera. Y viceversa, los procesos cognitivos no se pueden considerar como un añadido de los afectos. Hay que tener presente que ambas dimensiones están siempre interrelacionadas en cada actividad que desarrolla el ser humano, es decir, en cada momento que percibe, piensa, aprende y siente. Si el conocimiento no se siente, si nosotros no sentimos, no somos capaces de sentir el conocimiento, entonces estamos fritos. Entonces, el conocimiento que tenemos o el supuesto conocimiento que estamos desarrollando, que tratamos de desarrollar, pues no sirve de gran cosa. Así es que el conocimiento es un fenómeno de percepción, de pensamiento, de aprendizaje y de sentimiento. Si están involucrados estos elementos, el conocimiento se convierte en un conocimiento real y verdadero. al tener presente esta unidad, podemos decir que los procesos de enseñanza y aprendizaje de cualquier sujeto están llenos o están permeados por el afecto, siendo este último componente algo fundamental que le permite conocer y actuar y reaccionar y relacionarse si no hay pasión y componentes afectivos en la obtención del conocimiento, no se puede obtener gran cosa, el conocimiento es prácticamente un conocimiento muy simplón, muy ramplón, muy sin chiste, si no tenemos pasión por lo que conocemos, por lo que aprendemos. Recuerde usted que filosofía es el amor al conocimiento, decían algunos de aquellos grandes sabios de la Grecia clásica que si uno no siente la desesperación por adquirir conocimiento, si no hay un sentimiento fuerte, una pasión por obtener el conocimiento, de nada sirve que obtengamos conocimientos si no lo hacemos con pasión, si lo hacemos simple y llanamente por cubrir un requisito, y entonces bueno, pues este es la digamos la dimensión cognitivo subjetiva, es la primer dimensión que estamos abordando en este tema, ahora diremos que hay gente que ama las cosas y usa a las personas, este es parte de un fenómeno que se ha dado en la actualidad, y de eso hay muchos, hay gentes que aman el dinero, el poder, el éxito, el sexo, la fama, las sensaciones nuevas o extremas, y pasamos al siguiente punto, y estos no tienen pasión o amor por el conocimiento, lo único que tienen amor o pasión es por esas cosas que les mencionaba, por el dinero, por el poder, por la fama, por las sensaciones, por el éxito, por las cosas extremas, y bueno, pues es todo esto, todo esto es, lo hemos visto, lo podemos ver en gente que está muy preocupada porque piensa que si tiene que cambiar su estatus de vida, por ejemplo, ya es una verdadera tragedia, cuando no se pone a valorar que la vida es un regalo maravilloso, y que el simple hecho de estar vivo es ganancia en una conflictiva como la que estamos atravesando hoy, en este año trágico, del 2020, la mayoría de los seres humanos que estamos en un riesgo y peligro constante, entonces, bueno, pues mucha gente no se da cuenta de eso y sigue atada a sus pertrechos materiales, sigue desdeñando este tipo de cuestiones, la conciencia, la moral, el alma, todas estas cosas y sigue buscando en su necedad acrecentar la fortuna y todo este tipo de cosas, en lugar de buscar una manera de compartir mejor las cosas para sentirse mejor y hacer sentir mejor a otros porque en el hacer sentir mejor a otras personas está la clave del verdadero éxito interno y esto no se puede dar de una manera tan cuando uno está tan materializado cuando uno está tan esclavizado a las cuestiones materiales pero bueno vamos a vamos a al primer corte de esta mañana aquí en mundo enigma misterio digital estamos desentrañando el enigma de la conciencia los ogros y sus hadas ahorita estamos dimensionando la cuestión de las sensaciones la conciencia y la moral y bueno pues y de aquí habremos de partir para ver la siguiente parte o el siguiente bloque de nuestro programa no se vayan regresamos en un momento esperamos sus comentarios y esperamos sus correos de voz en un momento regresamos a mundo enigma sabías que trazo de neza es muy similar al de una ciudad de ee 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 de acuerdo con el urbanista héctor quiroz es una ciudad más ordenada que sectores construidos de manera planificada gracias a sus calles rectas y lotes uniformes mantiene esta estructura desde 1963 año en que fue fundado el municipio e incluso aunque es una de las ciudades con mayor densidad de población del país a menudo se la ha comparado con el condado de Queens Nueva York que tiene características muy parecidas tanto así que hasta puedes comprobarlo con un mapa evita enfermarte de COVID-19 con las siguientes medidas en tu arreglo personal 1 usa camisas blusas o camisetas de manga larga 2 no uses accesorios en especial aretes collares relojes pulseras o anillos 3 si tienes cabello largo recógelo en una coleta si vas a salir de casa 4 de preferencia evita dejarte crecer las uñas o usar esmalte ya que podrías acumular virus y bacterias 5 no te maquilles en el transporte público ni compartas tus cosméticos 6 cámbiate de ropa a diario 7 bañate cada vez que regreses del trabajo así procuras tu salud la de tu familia y la de tus compañeros del trabajo cuídate unidos saldremos adelante nesa ciudad de todos gobierno municipal usted escucha radio nesa radio para todos una emisora del gobierno municipal regresamos 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 amigos aquí a su programa mundo enigma misterio digital por radio mesa la radio de todos asomando como siempre a otras realidades para mejorar nuestro presente y bueno estamos con lo de la la segunda dimensión hemos hablado de la primera dimensión la dimensión cognitivo afectiva y ahorita vamos a hablar sobre la siguiente dimensión de la activación fisiológica la dimensión fisiológico adaptativa digamos que para ejemplificar la función adaptativa tiene que ver con el estrés y los procesos psicofisiológicos que se desencadenan cuando aparece algo que nos estresa algún elemento al que los psicólogos le llaman estresor algún alimento que nos algún elemento no perdón no alimento algún elemento que nos estrese y cuando aparece este elemento es un motivo externo que causa estrés y el estrés hace más eficaces las funciones de adaptación para sobrevivir el estrés evidentemente orgánicamente tiene una repercusión al liberar ciertos componentes bioquímicos pero nos pone en alerta y nos da la posibilidad de defendernos ante las amenazas que provienen del exterior así es que el estrés bueno pues nos hace más eficientes nos ayuda a sobrevivir y aunque nos va produciendo deterioro orgánico entonces bueno pues esta este asunto del estrés miren para para ponerlo mucha gente dice ser adicta al estrés bueno pues déjenme decirles o a la adrenalina déjenme decirles que en los rastros en los lugares donde sacrifican animales se sabe que los animales a veces se echa a perder su carne por tanto estrés cuando están sometidos a estos avatares en un rastro y cuando saben o presienten o sienten que van a morir generan tal cantidad de adrenalina que la carne se empieza a descomponer rápidamente así es que esto de que sea uno adicto a la adrenalina y esas cosas es en cierto sentido perjudicial a lo mejor vuelve más eficiente la actividad pero en el sentido orgánico se empieza a trabajar con energías bastante destructivas y bueno por eso por eso a uno le dicen que no se que debo no tratar de no estresar estresarse la siguiente dimensión o la tercera dimensión de este de estos aspectos de la conciencia es la dimensión conductiva expresiva esta dimensión conductual expresiva al igual que el resto de las dimensiones de la experiencia emocional humana tiene un claro valor funcional como las otras todas tienen un valor funcional son vehículos de comunicación como en este caso es un vehículo de comunicación los otros son de acción y los otros de sensación de sentimiento este es un vehículo de comunicación a otras personas acerca de la emoción que se está experimentando lo que permite predecir en cierta medida las conductas que serán más probables del sujeto podemos ver magníficos ejemplos en las artes visuales como el teatro el cine la ópera el canto lo que hacen los intérpretes son manifestaciones de las emociones humanas a través de lo que se considera como una sublimación estética de estas vamos a pasar un ejemplo aquí digamos cuando un autor escribe una canción o escribe un guión de cine o un guión de televisión o un guión para una comedia o para una tragedia o para alguno de estos de estos digamos de estos elementos merodramáticos bueno pues tienen que buscarse gente que interprete las lo que lo que el autor ha plasmado y entonces tiene que poner su propia emoción su conducta enfocada al personaje esto es algo apasionante interesante por demás extraordinario a mí me tocó en alguna época de mi vida estar estudiando actuación con la maestra Beatriz Catania allá allá por Miguel Ángel de Quevedo allá estuve algún tiempo en su taller de teatro y bueno es algo sensacional es algo fabuloso todas las técnicas de actuación todo lo que uno va aprendiendo lo que le decían a uno o lo que uno aprendía a leer a Stanislavski a todos estos de los manuales de actuación de los libros de actuación donde le enseñan a uno o le hablan o le mencionan las técnicas para entrar en personaje son cosas muy interesantes desde luego no voy a hablar en este momento de esas cosas porque bueno ya no recuerdo muy bien todas aquellas cosas y tampoco es se trata de esto del programa pero esto de componer una canción de escribir un guión de actuar un personaje son elementos de la cultura que enriquecen mucho la personalidad de quien nace de quien se dedica a este tipo de cosas porque porque es como les decía es la sublimación estética de las emociones humanas la capacidad de vivir muchas vidas por eso también cuando uno está leyendo hablábamos en la dimensión cognitivo afectiva cuando uno está leyendo debe imaginarse estimular su imaginación con relación a lo que el autor plasmó ahí y sentir tener las sensaciones o captar o perseguir las sensaciones que el autor intentó poner en ese en esos pasajes literarios en esos paisajes literarios y bueno pues unos de estos paisajes literarios magníficos que nos que nos leen y que nos enseñan mucho desde la infancia son los cuentos de hadas las hadas y los ogros son elementos de la conciencia que van moldeando la mentalidad del niño para que uno vaya descubriendo el significado y las realidades de la vida no crea usted que son cuentos para entretener son cuentos que van moldeando o que van permitiendo que el niño se comunique con su parte inconsciente con el subconsciente con esa parte escondida que todos tenemos y todos desarrollamos a través de ir viviendo digamos recuerda usted aquel cuento de Juanito y las habichuelas mágicas aquel niño que siembra unas habichuelas y entonces empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer aquella planta y llega hasta el cielo bueno pues el hecho de trepar por la planta de habichuelas simboliza vio si usted esto es simbólico no solo el poder mágico que el palo tiene para erguirse para llegar hasta tal altura sino también los sentimientos de este del niño estimula los sentimientos que tiene el niño con su propio con la evolución de su propio cuerpo digamos cuando cuando esto esto está relacionado con cuando los los jóvenes los niños empiezan a cruzar esa frontera y empieza el proceso o la o la acción de la masturbación fíjense como como esto está relacionado en este en este cuento el niño que se masturba teme que si lo descubren será duramente castigado por los adultos lo mismo que el ogro destruiría a Jack si se enterara de sus intenciones a a a este a este muchacho que va trepando por el por el por la planta bueno pues tiene el miedo de que el ogro lo vea y lo y lo y lo ataque pero el niño siente también al masturbarse como si estuviera robando algún poder a sus padres el pequeño que capta a nivel inconsciente este significado de la historia fíjese a nivel subconsciente que quiere decir esto que son mensajes que ahora se llaman subliminales pero que pero que han sido y han estado involucrados y han estado vigentes en la humanidad desde hace muchos 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 años estos mensajes que no que muchas veces no se captan conscientemente pero que hacen una revolución en el inconsciente en el subconsciente digamos que llega a la conclusión de que sus temores referidos a la masturbación no tienen fundamento su incursión fálica al mundo de los ogros o si pudiéramos transpolar lo que significa el ogro si lo pudiéramos transpolar al mundo real serían los adultos gigantes porque el niño ve gigantes a los adultos y cuando son regañones los ve como ogros lejos de llevarlo a la destrucción le ofrece una ventaja de las que podrá disfrutar de modo permanente es decir este este chico podrá disfrutar de su sexualidad si es que este este mensaje que viene en un libro como este de Jack y las habichuelas mágicas le le abren la puerta para liberarlo de esa de esos tabús que hay en torno a la masturbación que es que es finalmente una de las actividades sexuales iniciales o de exploración del propio cuerpo aquí tenemos otro ejemplo de como el cuento de hadas permite que el niño comprenda y reciba ayuda a nivel inconsciente sin tener por qué percibir de modo consciente el mensaje que el cuento le transmite el cuento de hadas representa en imágenes lo que sucede en el inconsciente y el preconsciente del niño como su sexualidad que apenas inicia parece un milagro que sobrevive o sobreviene en la oscuridad de la noche en sus sueños cuando empieza a despertar a este mundo de la sexualidad humana el hecho de trepar por la planta y lo que simboliza da lugar a la angustia que el niño siente porque puede ser castigado por su atrevimiento teme que sus deseos o los deseos que empiezan a fluir en esos momentos recuerden ustedes amigos de mundo enigma cuando les empezaban a llamar la atención las niñas o los niños como esto es un descubrimiento es una cosa extraordinaria es una cosa maravillosa cuando se empiezan a despertar estos sentimientos este tipo de atracción y lo lleva pues a a despojar a sus padres de las prerrogativas y poderes y creen que por lo tanto solo se puede llevar a cabo haciéndolo a escondidas los niños empiezan a esconderse para llevar a cabo este tipo de acciones sin que los adultos sepan lo que sucede después de que la historia haya dado forma a estas ansiedades proporciona la seguridad al niño de que al final será feliz o sea este tipo de literatura le proporciona mayor seguridad al niño mayor seguridad de que en algún momento va a ser feliz va a llegar a alcanzar un estado de felicidad de tranquilidad mucho mayor mayor al que inicialmente tenía entonces para alcanzar un sentido más profundo de la existencia y lo que simboliza da lugar a una angustia muy fuerte ¿no? para alcanzar un sentido más profundo debe buscar no centrarse en la autocomplacencia sino en el significado de la vida para no estar a merced de los caprichos de la vida uno debe desarrollar sus recursos internos amigos del mundo en esto hemos hecho hemos hecho énfasis muchas veces para que las propias emociones la imaginación el intelecto se apoyen y enriquezcan mutuamente unos a otros fíjese las emociones la imaginación el intelecto se apoyen y se conjuguen y nos den mayor riqueza en nuestra existencia le den mayor riqueza a nuestra existencia nuestros sentimientos positivos nos dan fuerza para desarrollar nuestra racionalidad la esperanza puede sostenerlos en las adversidades con las que la vida inevitablemente nos va a golpear el pequeño está sujeto a sentimientos desesperados de soledad y aislamiento y a menudo experimenta una angustia mortal generalmente es incapaz de expresar en palabras sus sentimientos y solo puede sugerirlos indirectamente miedo a la oscuridad miedo a algún animal angustia respecto a su propio cuerpo o sea todos estos miedos son indicadores de lo que está pasando con él cuando el padre se da cuenta o nos damos cuenta a los padres de que los hijos sufren estas emociones pues de repente se sienten afligidos y en consecuencia empieza uno a vigilarlos o a quitar la importancia de sus temores convencido de que esto hará que el niño se olvide de sus temores porque a menudo parecería que vivimos en un mundo esquizofrénico un mundo en el que por un lado se dan grandes conferencias sobre sexualidad y se habla de libertad y se habla maravillosamente de estas cosas diciendo que el erotismo es la primavera del alma etcétera etcétera pero cuando descubren los padres que sus hijos se masturban entonces ya no es la primavera del alma ya es algo aberrante déjate ahí no hagas eso etcétera 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 y pensamos que los adultos mayores tampoco deben entrar en el terreno de la sexualidad fíjense ustedes que absurdo la sexualidad entonces nada más para un segmento poblacional para el segmento de los jóvenes es un ejemplo que estamos poniendo del efecto que pueden causar que pueden tener sobre el desarrollo emocional y psicológico los cuentos de hadas las hadas y los ogros sobre su similitud con la vida real sobre este mundo en el que muchas muchas cosas nos ocultan y muchas cosas nos dicen como si fueran nos dicen mentiras como si fueran grandes verdades ¿no? entonces los ogros y las hadas son poderosos asistentes para que a nivel subconsciente se vayan entendiendo estos temas prohibidos en una manera que causen felicidad y aterricen en las realidades de la existencia de nuestros niños pareciera incluso muchas veces que no solo la sexualidad sino muchos otros terrenos de estas sociedades modernas casi todas no ponen atención en los niños y en los ancianos si ustedes ven todas las instalaciones las oportunidades los eventos la educación son generalmente para gente que está en el rango de la juventud no en otros rangos es evidente que los sistemas de salud en los círculos laborales en las programaciones de los espectáculos generalmente se prioriza la gente que está en edad productiva así que las minorías los vulnerables los discapacitados no entran en los planes de la actividad social son como gente que está segregada de la sociedad porque es también un enigma es un enigma que en algún momento vamos a tratar porque esto es injusto por donde quiera que se le vea en la sociedad estamos todos y en la sociedad debemos ser contemplados todos con y sin juventud con y sin dinero con y sin educación todos todos estamos en esta sociedad y entonces al pertenecer a esta sociedad todos tenemos el derecho inalienable a la vida y a todas las posibilidades que la sociedad puede ofrecernos y bueno pues con esto nos vamos al siguiente bloque nos vamos a ir al siguiente bloque para regresando cerrar este programa de la conciencia sus ogros y sus hadas que es un es un es uno de nuestros capítulos capítulos de hoy en este 30 de diciembre por cierto hablando de niños quiero saludar a mi nieto felicitar a mi nieto Leonardo López Nava que cumplió el 28 de este mes hace dos días el lunes 28 cumplió sus ocho años ya es un niño grande de ocho años quiero enviarle un saludo y este regresando continuamos con esto de los la la conciencia pero ya lo que muchas diferentes estructuras ancestrales la cultura está más real ¿verdad? calle de Santiago Guanajuato yo estuve por allá hace poco tiempo una parte del tiempo y el espacio en alguna parte inmaterial regresamos ya estamos aquí nuevamente amigos y estamos bueno pues con la la parte esta final de lo que es la conciencia los ogros y las hadas bueno pues los cuentos de hadas se toman muy en serio estos problemas estos problemas que que parecieran tener que pareciéramos tener todos los seres humanos estos problemas que muchas de muchas ocasiones no podemos nosotros resolver si no es con la guía de alguien que que ha experimentado en estas tres dimensiones que les que les mencioné hace anteriormente alguien que ha experimentado alguna evolución en esos sentidos y en esos aspectos y entonces vamos a hablar de esto porque en estos cuentos se toman muy en serio los problemas y angustias existenciales que tiene el ser humano en la infancia que parten desde la infancia recuerde usted aquella frase de que infancia es destino y hacen hincapié en ellas directamente la necesidad de ser amado y el temor a que se crea que uno es despreciable el amor a la vida y el miedo a la muerte son estos estos elementos que de los que muchas veces no se habla claramente con los niños además dichas historias ofrecen soluciones que están al alcance del nivel de comprensión del niño estas historias de los cuentos de hadas están al nivel de la comprensión del niño porque muchas veces uno pretende que el niño comprenda como uno y muchas veces son más listos que uno pero hay cosas que no comprenden como uno porque no las han vivenciado no las han vivido uno tiene esa esa maravillosa moneda de la experiencia que es con la que uno bueno pues puede digamos acercarse a ayudar en este sentido a los hijos plantean el dilema este que le digo de el deseo de vivir eternamente muchas veces el niño cree que o desea o piensa que los papás van a vivir eternamente recuerde hasta en unos anuncios en unos comerciales de un de unos seguros de vida había una pregunta que le le hacía un niño a un padre le decía el niño oye papá este verdad que nunca te vas a morir recuerdan ustedes este tipo de preguntas que utilizan con en forma digamos coercitiva la la iniciativa o el mercado para hacer que la gente adquiera este tipo de productos bueno pues esta en este en este este miedo a la muerte es algo de lo que es más explotado y estas historias de los cuentos de hadas ofrecen soluciones al alcance del deseario del nivel de comprensión de los niños los cuentos de hadas plantean el dilema de de esto de vivir eternamente o morir en ocasiones dicen por ejemplo al final y si no están muertos todavía están vivos o sea cuando va terminando la historia dicen fulano insultan mengano los personajes principales o héroes de la historia se refieren a ellos diciendo y si no si no están muertos todavía están vivos o sea como aludiendo a la esperanza de que haya mayor mayor tiempo de vida o en otros finales dicen y a partir de entonces vivieron felices fíjese usted para siempre vivieron felices para siempre o sea el siempre no tiene final el siempre es infinito entonces esta palabra vivieron para siempre es algo que nos llena de esperanza el alma sobre todo cuando uno está en la infancia no engaña al niño haciéndolo creer aunque solo sea por unos momentos que es posible vivir eternamente esto indica que lo único que puede ayudarnos a obtener estímulos a partir de los estrechos límites de nuestra existencia en este mundo es la formación de un vínculo realmente satisfactorio con otra persona es decir la amistad y estos cuentos y estas cosas están llenas de amigos de amigos de que se ayudan mutuamente para lograr alcanzar objetivos y metas o para salvar a una comunidad o para salvar a sus padres o para ayudar en determinado momento a otros todo esto todo esto es lo que le da sentido y significado a nuestra existencia cuando uno ha logrado esto ha alcanzado ya el fundamento de la seguridad emocional de la existencia y permanencia de la relación adecuada para el ser humano para el hombre y solo así puede disiparse el miedo a morir cuando uno es útil a los demás los cuentos de hadas nos dicen también que si uno ha encontrado ya el verdadero amor adulto fíjese bien no tiene necesidad de buscar la vida eterna veamos por ejemplo el final típico de los cuentos de hadas y vivieron durante largo tiempo felices y contentos pero no dice para siempre aquí ya dice y vivieron durante largo tiempo o sea va conduciendo sutilmente a la realidad a las personas de que vivieron felices para siempre al vivieron durante largo tiempo felices y contentos estas historias le aseguran que formando una verdadera relación interpersonal uno puede escapar a la angustia de la separación que le persigue continuamente constituyendo este el marco de muchos de estos cuentos aunque no se resuelva hasta el final de la historia por otra parte el relato demuestra que este desenlace no resulta posible tal como el niño cree y desea siguiendo eternamente a la madre si intentamos escapar de la angustia de la separación y de muerte agarrándonos desesperadamente a nuestros padres o cuando tenemos demasiada dicho de otra manera cuando tenemos demasiada dependencia de los padres y estos padres protectores huyen o mueren el individuo va a quedar solo y va a quedar atemorizado en medio de la vida como le sucede a Hansel y Gretel en ese cuento maravilloso cuando son arrancados cruelmente de el seno familiar y entonces quedan a la deriva pero es algo que tarde o temprano nos llegará a pasar a todos los seres humanos y nos llega a pasar a todos los seres humanos en otro sentido Charles Dickens hablaba de que Caperucita Roja fue su primer amor fíjese usted como nos ponen también ahí frente a esta a esta relación afectivo amorosa a esta relación de donde sentimos simpatía por el personaje afecto y de repente hasta nos enamoramos de ciertos personajes como en el caso de Caperucita Roja pasamos de la empatía a veces a un sentimiento de amor o de afecto donde se tiene la sensación de que si decía Charles Dickens que si se hubiera casado con Caperucita Roja habría conocido la felicidad completa miles de niños de todo el mundo y de todas las épocas también quedaron prendados de los cuentos de hadas incluso cuando este gran autor Charles Dickens era mundialmente famoso reconoció el enorme impacto el gran impacto formativo que tienen estos maravillosos personajes y aventuras de los cuentos de hadas y que han causado en muchos de estos autores autores verdaderamente extraordinarios los cuentos de hadas les han despertado les han detonado la imaginación para que ellos de su vena creativa empiecen a desarrollar todo el potencial que tienen ahí guardado dentro entonces las imágenes de los cuentos de hadas ayudan a los niños más que cualquier otra cosa en la tarea más difícil y sin embargo más importante y satisfactoria lograr una conciencia más madura para apaciguar todo el caos que significan los deseos humanos las pasiones humanas las pulsiones del inconsciente esas pulsiones que suben y suben y suben y suben incesantemente desde nuestro inconsciente entonces bueno pues estas pulsiones que se convierten en un caos muchas veces y que nos vuelven hasta gente ingobernable o adicta al conflicto o ese tipo de cosas bueno pues se puede a través de este mundo fascinante de los cuentos de hadas las hadas y los ogros que nuestra conciencia se fortalezca y logre domesticar o domar o apaciguar todas estas impulsiones que surgen recurrentemente así es que lo más recomendable es que usted le lea en la noche los cuentos a sus hijos o los ponga a leer o se ponga a leer con ellos de repente cuentos de hadas que les van a dar una maravillosa formación la mente de los niños especialmente creativos y normales puede abrirse a una apreciación de las cosas más elevadas de la vida hay cosas mediocres como les decía estos que aman el dinero el poder todas esas cosas y hay cosas más elevadas mucho más elevadas en la vida gracias a estos cuentos y a partir de los cuales pueden pasar a disfrutar de las mayores obras de la literatura es decir esto les da un fundamento enorme para que puedan obtener una una un bagaje extraordinario para que con él puedan interpretar de una manera muy enriquecedora muy 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 ilustrativa y que puedan transformarse también llegando a su juventud a través de la verdadera de las obras maestras de la literatura como cual es bueno la divina comedia las mil y una noches todas estas todos estos esta es la guerra y la paz todas estas obras magistrales no desde la literatura por mencionar algunas hay muchas el quijote hay muchísimas obras maravillosas entonces la la cultura y el arte pueden abrir enormes caminos a las mentes infantiles al reprimir la imaginación del niño se pensaba eliminar los gigantes y los sobros de los cuentos fíjese usted llegó un momento en que hubo gente que pensaba en que había que eliminar a las a los sogros y a las hadas de los cuentos porque bueno pues esto les causaba algo les causaba problemas los monstruos de las tinieblas que reciben en el inconsciente era como tratar de amputarlos en el alma humana para que no siguieran interfiriendo en el desarrollo de la mente racional de los infantes se esperaba que el yo racional reinar eficazmente ya desde la infancia y eso es algo imposible el niño no puede razonar normalmente o como un adulto desde la infancia pero esto obviamente no pudo conseguirse mediante la conquista de las fuerzas ocultas del inconsciente o del subconsciente por parte del consciente sino evitando que el niño preste atención al inconsciente y escuche las historias que se dirigen a él resumiendo se suponía que el niño reprimiría las fantasías desagradables y solo tendría su mundo color de rosa viviría emociones placenteras y todo este tipo de cosas bueno pues no es así el inconsciente es la fuente de materias primas y la base sobre la que el yo construye el edificio de nuestra personalidad y ya hemos hablado en algunas ocasiones aquí en Mundo Enigma sobre este edificio de la personalidad que está construido por los cimientos del temperamento por la obra negra que es el carácter y la personalidad es el terminado la personalidad son los acabados de este edificio de la personalidad humana es nada más la apariencia final la personalidad pero como cimiento está el temperamento como obra negra que es la que sostiene también es la el carácter y estos estos cuentos de hadas ayudan a mejorar el carácter a detectar ciertas cosas a que el niño encuentre un significado y un sentido a su existencia entonces el subconsciente es un manantial en bruto de energías de pulsiones el yo y la conciencia son el filtro para que esas energías surgidas desde abajo desde el fondo del ser alcancen momentos incluso hasta sublimes deseo la sublimación de estos impulsos es a través de la cultura como muchos de estos cuentos conmueven hasta las lágrimas o el paroxismo a los demás ejemplos de 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 la sublimación de estas cosas de estos de estos impulsos o de estas pulsiones pues hay muchos por ejemplo Ludwig van Beethoven por ejemplo Dante Alighieri Dalí Mahatma Gandhi eh Dostoyevsky todos estos no muchos muchos seres que han dejado obras inmortales en la humanidad un autor de cuentos infantiles digo en algún momento no me dejen no me dejan poner a los a los malos en los cuentos les decía que mucha que mucha gente se empeñaba en quitar brujas ogros bestias la culpa explicaba la tenía el afán de la sociedad por crear una burbuja fíjense ustedes esto es algo muy importante es un dato impresionante como hay gente que cree que hay que crear una burbuja alrededor de los hijos a costa de obligar a la cultura a los escritores a los creadores a los comunicadores a crear un mundo ñoño literatura ñoña programa ñoños todo esto todas estas cosas y que conste que lo malo de esa literatura ñoña no es la opinión que nos merece a nosotros como comunicadores o como gente de este ramo lo malo es que crea lectores ñoños niños sin nervio ni reflejos morales esto es una fábrica de gente que no tiene ni reflejos morales ni nervios eso es algo de lo que incluso aún en pleno siglo XXI algunos mentecatos de grupos altamente intolerantes y represivos de esos que siguen con mocherías hablando de que el condón es la cultura de la muerte que la sexualidad es cuasi infernal que la diversidad de preferencias es enfermedad todas esas diferencias humanas naturales o producidas por la evolución de la sociedad y del ser humano los intoleran todo lo que es diferente los intoleran y hasta los vuelven más locos con sus doctrinas ñoñas y sus prácticas mucho más abominables que las que censuran son esos grupos de gentes las que no aceptan en su infancia la otra parte de la vida la sombra como la llamó Jung o el Mr. Hyde como lo llamó Robert Louis Stevenson esos que quieren estar encerrados en burbujas de inmadurez social y humana de incomprensión al prójimo y de represión brutal que se convierten en los depravados persinados e hipócritas de la sociedad de cualquier siglo siguen hoy en el siglo XXI con este mismo tipo de opiniones díganme ustedes si no yo he escuchado expresiones horrendas hace poco por ejemplo esa de que el poder de los nacos quien es naco y quien no hay mucha gente que tiene mucho dinero que estuvo en escuela de monjas o de padres y son verdaderamente nacos con dinero entonces esto no quiere decir y no es confrontar estas cosas sino esto quiere decir que hay que ser tolerantes hay que entender las diferencias que hay entre nosotros porque no son diferencias que nosotros hayamos buscado muchas veces la gente nace en determinado lugar en determinada circunstancia con determinada problemática y esto no es no es óblice para que la gente o no es obligado que la gente critique y censure las posibilidades que tiene esta persona que pueden ser mínimas o las posibilidades que tienen otras personas que pueden ser máximas o la movilidad social que casi prácticamente no existía en este país durante mucho tiempo y en muchas partes del mundo la movilidad social nada más era un mito nada más era para unos cuantos para algunos que podían o tenían esta digamos acceso a este tipo de burbujas que ha creado la misma sociedad en una en una pan casi eugenésico diría yo casi de eugenesis de de purgas raciales o cosas de este tipo con los otros de clasismo de 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 mirar por encima del hombro al otro este tipo de cosas que es verdaderamente son prácticas abominables eso es lo más abominable no las otras cosas no lo que ellos señalan como abominable que son elementos naturales decía yo de la evolución social y de la evolución de la vida humana nunca leyeron estos personajes cuentos donde aparecieran los ogros las brujas los símbolos fálicos y las alusiones sexuales y piensan que como no lo leyeron o no los dejaron leerlo estas cosas no existen en fin son también parte de las sociedades actuales todas estas expresiones de la conducta humana son el pan de cada día en nuestra sociedad actual y actuante en esta vida nosotros vamos a tener que enfrentar a todas estas circunstancias y hoy esperemos que todos estos relatos y todo esto que hemos desmenuzado aquí que hemos analizado aquí sirva también de alguna forma para que reconsideremos nosotros nuestra manera de pensar y de ver al otro y reconsideremos esta necesidad urgente y sobre todo en México nuestro país de llevar a los niños a que lean de leer con ellos o de leerles un cuento en la noche antes de dormir esto puede ser la diferencia entre una existencia plena y una existencia miserable téngase lo que se tenga o deje de tenerse lo que deje de tenerse entonces nosotros con esta manera de pensar obtusa con esta manera casi genética muchas veces de pensar cerramos la puerta a la oportunidad de una vida plena útil y feliz a nuestros hijos piénsenlo bien amigos de Mundo Enigma Misterio Digital este es un enigma de por qué nos cuesta tanto trabajo entender que estos elementos formativos que tienen los cuentos de hadas los cuentos de ogros son elementos que necesitan nuestra conciencia como un alimento vital bueno amigos nos vemos nos vemos dios mediante la próxima semana en una edición más de Mundo Enigma Misterio Digital saludos cuídense mucho la epidemia sigue activa ya está cerca la vacunación ya está comenzando la vacunación pero esto no quiere decir que no tengamos que cambiar el modelo de vida vamos a tener que cambiar nuestro modelo de vida vamos a tener que cambiar nuestros hábitos para lograr adaptarnos a esta nueva normalidad que no se termina con la vacunación no se termina ahí vamos a tener que buscar otros elementos para enriquecer nuestra vida bueno pues con esto los dejo nos vemos la próxima semana adiós mediante en una emisión más de Mundo Enigma Misterio Digital